Tertuliano, el abogado latino Contexto Este apologista es considerado uno de los mejores pensadores teológicos del siglo II. Fue el primero en escribir el latín en lugar de griego, y por tal motivo ejerció una enorme influencia en la teología de la iglesia latina u occidental. Como veremos, él también anticipó y preparó el camino para los grandes concilios trinitarios, y credos que aparecían varios siglos después. Tertuliano nació a mediados del siglo II, entre los años 150 y 160, en el seno de una familia romana establecida en Cártago, al norte de África. Allí se hizo abogado y al llegar a la adultez se convirtió a cristianismo. Inmediatamente comenzó a hacer uso de su aguda fundamentalmente legal para defender al cristianismo de los muchos detractores de la iglesia, y también para criticar a aquellos con quienes tenía desacuerdos adentro de ésta. Con el tiempo se unió a una secta cristiana conocida como montanismo, por Montano su fundador, que se caracterizaba en la creencia en una revelación divina continua relacionada con el inminente regreso de Cristo a parte de la registrada en la palabra de Dios, y en su compromiso con una moralidad vigorosa y ascética ante el determinante fin del mundo. Esta secta fue finalmente condenada por la iglesia católica ortodoxa, y Tertuliano terminó canalizando su rabia contra la iglesia ortodoxa. La fecha, 220 al 225, y la manera de su muerte desconocida. Algunos sugieren que murió de causas naturales a una edad avanzada. Otros sugieren que murió como uno de los mártires a los que tanto admiraba. Una de sus declaraciones más famosas es, cegando nos sembráis, más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Apología 50. Contribución. Se ha dicho que el estilo de escritura y la retórica de Tertuliano tienen la exactitud de un documento legal, pero de él también se dice que era agudo, burlón, sarcástico, polémico, brutal, directo e intransigente. Le era imposible ser aburrido, y era un apologista que nunca se disculpaba. A pesar de su brillo, Tertuliano parece haberse quedado corto con quienes estaban en desacuerdo con él, como lo recomiendan las escrituras. Segunda de Timoteo, 2.24 al 25, Tito 3.2, 1 Pedro 3.15. Un autor sugiere que lo que Tertuliano más deseaba poder disfrutar en el cielo era tener una buena vista de los enemigos del cristianismo sufriendo en el infierno. Fue una persona asombrosamente prolífica que escribió más de 30 libros sobre una amplia variedad de temas. Un tema importante fue el de la moralidad cristiana y cómo lidiar con aquellos cristianos que viven por debajo de esas normas morales. Este es el tema de Sobre el arrepentimiento, una obra que escribió cuando era aún leal a la iglesia católica ortodoxa. Su aguda sensibilidad moral fue de hecho lo que lo atrajo al montanismo. Escribió sobre la modestia después de entregar su lealtad a esta secta. También escribió numerosos libros sobre temas cristianos prácticos, como por ejemplo Sobre la oración, Sobre el bautismo, Sobre el ayuno y Sobre el atuendo de la mujer. Como apologista continuó en la misma línea de Justino e Ireneo de defensa de los cristianos, pero también dio grandes pasos intelectuales por delante de ellos. En marcado contraste con Justino, Tertuliano condenó el uso de la filosofía por parte de los cristianos. En prescripciones, contrató a las herejías, hizo su famosa pregunta, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes y los cristianos? Fue tan lejos como sugerir que la filosofía siempre conduce a la herejía. La prescripción era evitar completamente la filosofía como un medio para entender las escrituras y las cosas de Dios. En realidad, el propio pensamiento de Tertuliano estaba claramente influenciado por la filosofía, específicamente por el estoicismo. Aquí hay una lección que debemos aprender. La advertencia de Tertuliano es correcta. Debemos tener cuidado en no dejar que la simple sabiduría humana controle nuestra comprensión de las verdades bíblicas. Colosenses 2.8, primera a Timoteo 6.20. Las escrituras enseñan Cosas que van más allá de cualquier entendimiento y explicación. Sin embargo, Tertuliano también demostró que hay factores en nuestras vidas que, aunque no lo queramos, influyen en nuestra interpretación de las escrituras. Negar esto sería ingenuo. Reconocerlo es estar en guardia ante estos factores y depender del Espíritu Santo para vencerlos y dejar que éste nos guíe hacia la verdad. Al igual que Ireneo, Tertuliano atacó las falsas enseñanzas en general, especialmente en nosticismo, como en prescripciones contra todas las herejías, contra Hermógenes y contra los Valentinianos. La obra más larga de Tertuliano fue Contra Marción, de cinco tomos. En ella, el objeto del desprecio de Tertuliano fue un influyente maestro del siglo II, cuya visión del cristianismo estaba influenciada por el gnosticismo. Marción, por ejemplo, hacía una diferenciación entre el Dios del Antiguo Testamento, airado, vengativo, favorable sólo hacia los judíos y no merecedor de ser adorado, y el Dios del Nuevo Testamento, que era amoroso y lleno de gracia, el Padre de Jesucristo y merecedor de alabanzas. Rechazó completamente el Nuevo Testamento, así como partes del Nuevo Testamento que le parecían demasiado judías, como por ejemplo los libros de Mateo, Marcos y Hebreos. Aceptó la mayoría de lo escrito por Lucas, así como las epístolas de Pablo, con excepción de las epístolas pastorales, primera y segunda a Timoteo y Tito. Tal vez la mayor contribución de Tertuliano está relacionada con la doctrina de la Trinidad, de la que habla considerablemente en su libro Contra Praxias. Praxias se dedicó a difundir el monoteísmo, que existe un solo Dios, por sobre el diteísmo, que el Padre y el Hijo son dos dioses, o el triteísmo, que el Espíritu es también un tercer Dios. Hace uso del término monarquismo, es decir, que hay un único monarca por sobre todas las cosas y no dos o tres. Praxias termina sugiriendo que el único Dios verdadero opera en tres diferentes roles o modos, el Padre, el Hijo y el Espíritu. A esto se le conoce como modalismo. Se trata de un concepto atractivo porque hace que el misterio de Dios sea menos misterioso. Como personas, todos tenemos muchos roles. Yo soy hijo, hermano, esposo, padre, maestro, escritor, ayudante, etc. Pero, ¿es este un entendimiento correcto del ser supremo? ¿Una persona divina con múltiples roles? Tertuliano acuñó el término patripacialismo para este punto de vista. Significa el sufrimiento del Padre, y fue usado por Tertuliano para refutar esa idea. Si el modalismo es correcto, entonces el Padre fue el que sufrió y murió en la cruz. Dado que el Padre es el mismo Hijo, el problema es que Dios no puede morir. Es más, según el modalismo, cuando Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En Mateo 27, 46. Estaba realmente hablando consigo mismo, ya que el Hijo es el Padre. Contra Praxias 30. Cuando Jesús dijo, no se cumple mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22, 42. Estaba diciendo realmente, no se cumple mi voluntad, sino la mía. El modalismo simplemente hace que esta cita y otras citas, en las que las tres personas de la Trinidad están presentes e interactúan, no tengan sentido. Como por ejemplo, el bautismo de Jesús y la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Pero Tertuliano hizo más que refutar los puntos de vista de Praxias. También nos llevó una doctrina positiva sobre la Trinidad. Al hacerlo, creó o presentó términos que no solo fueron útiles para explicar la doctrina, sino que se convirtieron en términos que seguirían siendo usados durante los siglos posteriores. Tertuliano, por ejemplo, fue el primero en usar la palabra Trinitas o Trinidad, y fue el primero en traer a la discusión la palabra substantia, sustancia, refiriéndose a las cualidades esenciales que hacen que algo sea lo que es. Tertuliano empleó también la palabra persona. Esta es una palabra latina que significa literalmente máscara, como la que usa un actor para poder interpretar a un personaje en una obra de teatro. Los docetistas usaban esta ilustración para afirmar que así como un actor podía interpretar múltiples papeles en una obra de teatro a través de diversas máscaras, Dios, que es una sola persona, también podía interpretar diversos papeles. Tertuliano, sin embargo, usó la palabra persona para distinguir a los diferentes personajes de la obra, no a un actor que los representa. La audiencia podía percibir que los personajes eran diferentes por cómo se relacionan, según se ve la manera en que actúan e interactúan en el escenario. Un solo actor no podría haber interpretado dos papeles en el escenario al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que vemos en el escenario de la creación, la historia y la salvación, como lo demuestran las narrativas de los evangelios señaladas anteriormente. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, el padre identificó verbalmente a Jesús como su hijo amado y el espíritu descendió en forma de paloma sobre Jesús. Mateo 3, 16 al 17. ¿Cómo podría un actor hacer estas tres cosas al mismo tiempo? Dios estaba demostrando que era una unidad, pero que había seres distintos en esa unidad, y esto se evidenciaba en la manera en que se relacionaban. Cada uno era una persona. Esto está también implícito en los mismos términos, padre e hijo. ¿Cómo puede un padre ser su propio hijo o un hijo ser su propio padre? Pero Jesús dijo, el padre y yo somos uno, Juan 10, 30. Entonces, usando la útil terminología de Tertuliano, Dios es una sustancia, tres personae, una sustancia y tres personas. Tertuliano, sin embargo, no quería ser acusado de promover el triteísmo, así que abordó la preocupación de los monarquistas modalistas como praxias, insistiendo en que ciertamente hay un solo Dios verdadero que gobierna sobre todo. Desafortunadamente, la forma en que lo hizo estableció el escenario para algunos problemas. Mientras que Justino parece implicar que el Hijo y el Espíritu son simplemente extensiones o expresiones de la sabiduría de Dios, despersonalizándolos, Tertuliano no muestra ambigüedad ni con la deidad eterna, ni con las personas del Hijo y el Espíritu. Pero para evitar acusaciones de que era triteísta, Tertuliano razonó que ambos, tanto el monoteísmo, que dice que hay un solo Dios, como el monarquismo, que dice que hay un solo gobernante, son verdaderos porque hay una fuente divina de todo, que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu. Encuentran entonces su fuente en el Padre, y son los medios que usa el Padre para crear y obrar en su creación. La implicación desafortunada de esto es que el Hijo y el Espíritu están realmente subordinados al Padre, ya que el Padre como su fuente es realmente mayor que ellos. Pero Tertuliano argumentaba que únicamente el Padre es el monarca. Esta manera de pensar llegó a ser conocida como subordionacionismo. Tertuliano usó la ilustración del Padre como la raíz, el Hijo como el árbol y el Espíritu como el fruto. Contra praxias 8. El problema era que esto sugería una desigualdad en el ser de Dios. Muchos teólogos siguieron a Tertuliano en esto, mientras que otros lo rechazaron de lleno. Tertuliano usó la misma terminología que presentó en su discusión sobre la naturaleza de Dios y en su discusión sobre Jesucristo, y al hacerlo, clarificó más el asunto que aquellos que lo precedieron. Mientras que Dios es una sustancia y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesucristo es una persona y dos sustancias, su deidad y la humanidad. Como Tertuliano sostuvo, una de las razones por las que necesariamente Jesús tuvo que ser humano fue porque Dios no puede morir. Sólo un verdadero humano con un cuerpo físico puede morir. Si, como afirmaban los cristianos nóticos, Jesús sólo tenía apariencia humana, entonces su muerte sólo aparentó ser real, y si fue así, entonces no hubo un verdadero sacrificio por el pecado y, por ende, no hay salvación. Fue la verdadera naturaleza humana de Jesús y no su divina naturaleza, la que sufrió y murió en la cruz. En su mérito, Tertuliano admitió que gran parte de estas cosas estaban más allá de la comprensión humana, y que eso era exactamente lo que las hacía creíbles. Después de todo, no serás sabio a menos que te conviertas en un insensato para el mundo por creer las cosas sensatas de Dios. El Hijo de Dios murió, lo que resulta inmediatamente creíble por cuanto es absurdo, y luego de ser sepultado resucitó, lo que es cierto por cuanto es imposible. Sobre la carne de Cristo, 5. Extraordinarias verdades como estas no podrían jamás ser la invención de la mente humana, y constituyen por lo tanto la realidad divina. Conclusión. El pensamiento de Tertuliano fue brillante, pero no rindió frutos sino hasta varios siglos después. ¿Por qué? Primero porque seguramente fue ignorado por los cristianos ortodoxos occidentales, dada su deserción del montanismo y su criticismo a la iglesia católica ortodoxa. Segundo, fue ignorado por los cristianos orientales por haber escrito en latín en vez de griego. A pesar de ello, sus ideas y su terminología fueron utilizados en los grandes concilios de la iglesia, y se reflejaron en los grandes credos eclesiásticos, como veremos. A pesar de que el estilo de Tertuliano era más bien severo y mezquino, sus pensamientos fueron inmensamente importantes en el desarrollo de la teología, especialmente en todos los aspectos importantes de Dios como Trinidad y de Jesucristo, Dios, hombre. Gracias. 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 Gracias.